¡Buenos días, gente! ¡Aquí es un regal del canal DC Games! El día de hoy vamos a presentarle una segunda parte de Random Loadouts En esta ocasión nos acompaña Lucho, nuestro compañero toda la vida Muy buenas, gente Eh, Chino Hola, hola, hola Y como invitado especial, el señor Zorro Hola, hola, ¿cómo están? Oye, ya, muy bueno Ya, vamos a empezar Chino, ven, dale, pon conmigo ya Chino Puta la misma, güey, siempre Ah, chupucha Mira lo que me salió Oh, güey, mira No lo digáis, no lo digáis No lo digáis Es el equipo contrario, recuerdo En este caso va a seguir siendo uno Si matan al equipo contrario, ganan, ¿ya? Dale, empieza Hay un spy, tienen spy Y el ingeniero con... Eh No No Ven pa' acá, mierda Ven pa' acá, güeyon, ven, ven, ven Y... Cuidado Cuidado Eso, eso Ahí voy, yo voy Tienes tertio Eh, atro, atro, atro No lo digas, doctor Ah, las culias, ¿no? No Ya Ya Chino Chino, vete la saceringa La saceringa La saceringa La saceringa, güeyon La wea ¡Mátalo! No puedo seguir, ¿cierto? Bien, buena Los criticas de las alias Ah, espera, espera Mira lo que me tocó Oh, verdad, el adult Wea, se nos olvidó cambiar el adult Hay un sniper Solo, güey, no No No, ¿dónde estáis, güey? ¡Aaah! ¡Headshot! ¡Un poquito más! ¡Sólo un poquito más! O sea, dale un ojo, conchito, güey Mátalo, mátalo, güey, mátalo, mátalo ¡No! Déjame curarme, güeyon ¡Ah, chucha! Se me fue, güeyon ¡Oh! ¿Demo? ¡No! ¡Nada, güeyon! ¡De nuevo! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Hizo un poquito! ¡Había pegado, güeyon! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Mira, güeyon, que me tocó! ¡Dale! ¡Ya, güeyon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, zorro! Yo no voy a estar al lado tuyo nomás ¡Dividamos! Güeyon, no los veo, ¿dónde están? Tampoco están, por dónde estoy yo ¡Hueon! ¡Oh! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡What? ¡Oh, güey! ¡Te mató! ¡Qué mierda! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡No! ¡No sean así! ¡Ya está ahí! ¡Ah! ¡Chucha, güey! ¡Qué vamos nosotros! ¡Adivinen qué me salió! ¡Era... ¡Era! ¡Era! ¡Nooo! No, 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 no elijes clase la Toria hasta que yo llegue allá, po Ya, parece, yo estar acá Bueno, pero la próxima porque yo elegí ¡Ah, mierda! Buena, buena, buena Elígete tú ahora primero, elígete tú primero clase la Toria Ah, te sale esa hueá, bote los 2D, los 2D Me estáis huegando La 2D, ¿cierto? Sí, los 2D, mira lo que me salió hueá No, güey Puta la hueá, qué mala combinación Ya, vámonos más hueá, vamos Escucha la cencha hueá Cúrate ahí Es ampechoso que el chino siempre salga en Nesper No, hueá Cúrate, 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 no Ah Nadie soy medic, güey Ah Ah, chucha Ha salido medic Ah, dale Ah No Ah Ah Uhhh ¿Qué has te colgado? Headshot Ganamos Dijerate que te dejé col... A ver cuánto que te sale Ah, mira, a ver qué me sale a mí Me recuerde, lo dude Ah Aquí ¿Estás listo? Ya, nosotros estamos saliendo A ver, a ver, a ver Listo Ya, nosotros ya salimos ya Sí Hay un Gebe y un Salt y un... Engineer Ja ja, tío Acredillaron, güey Buena 5 de vida No, 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 güey Corre Uh, uh, te toca algo Te toca algo Mira, se está escondiendo como marica, güey Ya vengo, voy del baño Uh, corre, corre, güey, corre Ya, güey, vamos Oye, chino, bote para verme, pues no voy bien Ya he dejado de verte Oye, carajo Ya, gracias Estoy viendo, no me gustan Ok, ¿y ahora cómo vamos? No, güeyón ¿Ganamos? Si, ganaron ustedes, güeyón 41 de vida, la que tiene un disparo más ganado Chino, tenemos que desempatar, güeyón Nos están ganando, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo desempatar, güeyón? No están ganando Chibuya La hueá buena, ¿eh? Ah, chibuya No Como que choqué con alguien Chibuya Protégeme No, ay No, ay Ah Puta, la hueá no le chiste a ese último, güey No Me estáis Me estáis hueando Chino, estáis solo contra esos dos, güeyón Estamos un buen equipo Ah, chino, culiao, güeyón ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No te escondas Es un spy Zorro, ¿por qué anda ahí haciendo Rocky Jump? ¡Corre, güeyón, corre, corre! Chino Ah Buen, mira la vida, mira Mira, mira Mira, mira Atrás tuyo Que mierda Era una trampa pero Oh, me basta, vio Ahora solo es el engineer contra el spy Batalla de viga Sí Tiene, igual, tiene para ser límite crítico Tenía Bueno, yo mientras tanto voy a hacer Rocky Jump Y no le voy a hacer daño a A nadie Estaba disfrazado de Heavy, ten cuidado O estaba ¡Corredo! ¡Corredo! Chorron, chorron, turno por allí ¡Gracias! Ya, güeyón Hay que dar dos rounds, ¿ya? Nos cagamos yo, vamos Ok, vamos 3 a 3, vamos empate La 2-C La 2-C La 2-C No, güeyón La 2-C Buena No ¡Oh, conchete! No, güey 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 ¿Qué pasa? Ya, güey, ven para acá, conchete Mira, ¿qué tengo? Lucho, tírate, tírate, güey Ok Ahí está Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Pégale, 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 pégale No Listo ¡No, chucha! Sniper ¡Vamos, güeyón! ¡Vamos! Weñándome Dejo Estoy jugando un poco rata Pero es que, güeyón, tengo que ganar esta Mátalo, güeyón, mátalo No Kinized Nake rata 40 Lo logue, cuanto? 3, 4, 4 Lo logue Necesitamos ganar esta wea ya? ya ok ya salimos Pyro y otro one en la en el demo Hay un heavy, hay un heavy, ya matamos a el J J dead Te lo pide, te lo pide Quedó 100 de vida, quedó 100 de vida No, 200 Qué chucha, sin bici de todo Buena, buena, buena Ahora tenemos que hacer el desempate No, todos felices 4 rondas más Todos felices No, ya, Lucho ¿Dónde está tu espíritu competitivo, Lucho? Ya, dale, dale Los dos cuantos Ok, vamos Te sigo chino Zorro, no me defraudes Te buscamos desde muy lejos Oh, bueno Eh, alza tuyo, alza tuyo, un spike, un spike Disfrazado de sniper, creo Eh, un heavy, un heavy Dispara los pocos, te estoy curando Ah Ah Venga, le voy No, espáralo Ah, ganamos? No, no, nos cae el robot Por favor Ahí está Ahí está Mira que olía maricón, joder Eh, eh No puedo venir para acá, no puedo venir Buena Ah, te lo venía Carabo No, nada, ya Que estés mono en 3, ya Estés partida Ya Oh, me tocó esta Wea Wea Espérate No, me tocó con esta Wea Ah Ah Los dos 4 Los dos B B B de burro Igual que tu Ya wean, vamos Buena Claro que tengo Ya wea Ya wea Eh Yo ya salí Wea rara wea Se siente tener esposa B Sin de vida, sin de vida, sin de vida, solo tienen sin de vida No se vale ir al spawn de nuevo Ah, este que está haciendo Oye, ese fue el spawn de nuevo Ah Me confundí, lo siento Yiii ganamos No Que joda No, chino Eh, un pyro, un pyro, ten cuidado Por eso, como quiere ganamos Ok, yo nomás voy a hacer rocket jump Wea, tiene, no, se recuperó vida wea Ah Ya wean, desespate Esta es la ultima ronda Ah, bueno Ok Oh my god Gana esta, gana todo Mira, mira Evan Si hubiéramos ganado una antes hubiéramos ganado ya Jajajaj ¿Quién sabe? ¿Lo doy cuánto? Ah, lo que, lo doce Wean, mira lo que me toco Oh, lo doce Ojalá pueda hacer un buen eso Buena Vamos wean, vamos No podrán contra nosotros Concha, ya me he caído Concha, ya me he caído Me huele que es soldier o demon Es soldier Oh wean, le quité la mta vida Uy, ¿de dónde wean? No wean, ¿de dónde? No wean, ¿de dónde? No wean, necesito ganar No wean, ¿por qué me sale esto? No wean, ¿por qué me sale esto? Cuando esos dos soldiers Estás bellosa la wea No te enfocas No te enfocas No te enfocas Escuché a alguien que estaba construyendo Dispenser, gobernador Dispenser, gobernador El gobernador El gobernador El gobernador El gobernador El gobernador El gobernador En nuestra base No, wean, escuchame Agh, coche de mare ¿Qué destaca? ¿Dónde está? Si yo tranquilo Estaba vedurando Estaba vedurando Aaaaah Vos, ¿que estoy haciendo? Tu dejes que estar espectando no 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 ganamos 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 como te quedo el ojo como te quedo el ojo como se tiene que haber partido un real la segunda parte los dos bates esta vez ganaron zorro con lucho wey a chino para la proxima si yo soy como en ya1 no 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 Por qué andan disparando un saco, eh? Yo, por qué no mataron? Ni me surtaste, welo Te maté igual, Lucho. Y yo ya... como que doy vuelta y de repente... ... un soldero con los ojos morados. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo mataste? Lucho Mátalo chino, mátalo Vaga mierda ¿Viste? ¿Viste? Bueno gente, este fue el capítulo de OVY de los Battle Aquí nos despedimos Aquí nos despedimos Si aquí nos despedimos Lamentablemente Lucho ganó Y eso es mentira porque en verdad están chiteando Y bueno, para la próxima vamos a ganar nosotros Para la próxima voy a ganar yo con mi rata culeada Ya chino, algunas palabras antes de... Hacia nuestra derrota Obviamente... Ya no, matar al zorro culeado Encima no dejan despedirse bien Vos estás empezando a atacar Ven para acá, zorro Zorro, algunas palabras Zorro, algunas palabras No, disparí Vamo Oh Zorro, algunas palabras Está guay guerra Zorro, algunas palabras Este... Que se sintió muy bien haber ganado Y sigue eso Ah, ya estoy chiteando Ya Yo me despido Yo soy un Riaz Para todo aquel que no me conozca Recuerden darle like Comentar, suscribirse Eso no ayudaría mucho Y Yo me despido Adiós y Se chita Y también me despido Oye, no, no, dejes de despedirnos ¡Gracias por ver el video!